Muchos padres temen enfrentarse al momento en que deben hablar de sexualidad con sus hijos, pero tal y como afirman diversos especialistas, este tema es importante de abordar con ellos, ya que esta es la base para que desarrollen relaciones sanas en el futuro. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema junto al psicólogo infanto juvenil Jorge Escudero. Presten mucha atención. Y hoy día en Doctor en Casa estamos junto a Jorge Escudero, el psicólogo infanto juvenil. Nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy muy interesante. Bienvenido al programa Jorge. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Jorge, vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de un tema que a muchos padres les complica un poquito, o bastante en algunos casos, el cómo hablar con sus hijos más pequeños sobre este tema, que es muy importante que se aprenda bien y de temprana edad. Hoy día queremos que tú nos ayudes a darle alguna recomendación a los papás que ven el programa. Sí, bueno, exactamente, muchas veces cuando en la familia toca hablar sobre temas relacionados a la sexualidad, suele aparecer la vergüenza por no saber qué voy a decir, cómo voy a iniciar una conversación, y otras veces también aparece la culpa. ¿Por qué yo no le dije a mi hijo esto antes? ¿Por qué no le dije esto a mi hija antes? Entonces, como vemos, muchas veces relacionamos sexualidad con emociones o sensaciones que nos hacen sentir juzgados como adultos, que estamos cerca de los niños. Entonces desde ahí yo creo que la primera recomendación, antes de pasar a tres etapas que me gustaría compartirles, lo primero es que sepamos que estamos informando, estamos entregando datos importantes, y que nadie nos enseñó a hablar sobre este tema. Muchas veces las familias dicen, yo sé que a mi hijo le hablan sobre sexualidad o educación sexual en el colegio, pero le dejo toda la responsabilidad al colegio, entonces uno debe decir, no, yo quiero saber qué le dicen, qué le comparto, porque también puedo aprender yo. Entonces vamos a ver tres recomendaciones que nos pueden servir, y la primera es siempre partir por la transparencia y la honestidad respecto de este tema. Estoy preocupado por este tema, me gustaría que pudiésemos conversar sobre esto. Yo puedo transparentar que no tengo toda la información, pero puedo ser honesto y decir que la información que yo no sepa te la voy a compartir. Entonces lo primero es hablar desde la transparencia, teniendo en cuenta que cuando hablamos de sexualidad no hacemos referencia a un área de nuestra vida que solamente la tengamos que hablar desde la adolescencia en adelante. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando la mamá y el papá estaban esperando a su bebé, ya estaba floreciendo la sexualidad, que era ir pensando, por ejemplo, en cuál iba a ser el sexo de su hijo o de su hija, por ejemplo. Entonces desde ahí teníamos las primeras señales de que la sexualidad es importante. Luego a los niños y a las niñas usted les enseñó, por ejemplo, a asear sus partes íntimas. Eso era parte del cuidado del propio cuerpo y eso tiene que ver con la educación sexual también. Usted le enseñó a mantener distancia de ciertas personas, le enseñó a valorar su propio cuerpo, su persona. Entonces eso también es parte de la sexualidad, o sea, usted ha hecho harto. Entonces desde ese punto de vista sepamos, seamos transparentes y honestos respecto de que este tema puede ser más complejo, pero si lo abordamos de una manera entretenida y simple y honesta, podemos alcanzar grandes conversaciones, sobre todo porque los niños y las niñas van a poder preguntar y van a poder opinar también sobre las dudas que tienen. Exacto. Ahora, esto, más o menos, ¿desde qué edad conviene empezar a trabajar estos temas? Bueno, lo más pronto posible. Si usted tiene a su pequeño, su pequeña de dos años, tres años y pueden entregarle orientaciones, recomendaciones o pueden contar cuentos donde se hablen temas relacionados con el cuidado del cuerpo, con el contacto con otras personas, el respeto a las mujeres, a los hombres, a las personas que tienen expresiones de su sexualidad distintas, ese es el momento. Es un error pensar que tenemos que empezar a hablar desde los 10, 11 o 12 años cuando entran a la pubertad o a los cambios corporales, porque a esa edad ellos, los niños y las niñas, ya deben llegar con información previa acerca de los cambios que van a tener. Entonces, de manera preventiva, siempre hay que comenzar a hablar lo más pronto que sea posible. Entonces, hay veces incluso en las que uno ni siquiera habla, sino que entrega información sobre el tema o trata bien a los niños y las niñas. Imaginemos, por ejemplo, una niña que frecuentemente es descalificada o las personas se burlan por su aspecto físico, porque tiene sobrepeso, por ejemplo. De pronto ella va a crecer pensando que está debajo de los demás, que su cuerpo es una cosa de la cual los demás se pueden reír, pueden ridiculizar. Ahí tenemos sexualidad y tenemos educación sexual. Entonces, de manera preventiva, nosotros hablamos y entregamos buenos tratos, confianza para que este niño o niña vaya sintiendo y vaya dándole veracidad a la idea de que su cuerpo, por ejemplo, es valioso. Y que en otro momento su forma de amar, de vincularse, de entregar cariño y afecto de una manera romántica, de pronto se va a vincular más adelante en la vida con otra persona. Y ahí, de pronto, hay un tema específico que podemos comenzar a hablar en la pubertad o en la adolescencia. 10, 11, 12 o 13 años en adelante. Jorge, ¿cómo ves tú como especialista en el área de infanto-juvenil la educación sexual en los colegios? Bueno, yo creo que los colegios ponen mucho de su parte cuando entregan información acerca de la educación sexual. Las asignaturas también, por ejemplo, en un momento cuando se habla de biología, de ciencias naturales, de los sistemas del organismo, también hay información acerca del propio cuerpo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los primeros, los protagonistas de esta historia son la familia. El colegio va a entregar apoyo a lo que la familia enseña. Entonces, uno debe sentirse que si en mi familia hay niños, niñas, adolescentes, yo soy protagonista de esta historia y le comparto, le cuento, o bien le pido ayuda a la escuela. Pero no debemos caer en el riesgo de decir, ya que esto lo dicen en la escuela, yo no le voy a hablar de este tema. Claro, exacto. Entonces, uno... No es algo en mano del colegio, la escuela. Claro. Los protagonistas, el apoyo, lo va a entregar la escuela con sus profesionales, con el equipo de convivencia escolar, la dupla psicosocial. Y yo sé que la escuela hace mucho, pero claro, si uno va a una escuela, lo que nos van a decir es que los profesores y las profesoras pueden estar haciendo su trabajo respecto de los contenidos curriculares. Si es natural, el lenguaje, matemática, historia. Entonces, educación sexual, si bien debiese ser una información transversal que los niños puedan recibir en todos los espacios donde ellos se mueven, el área medular está en nuestra familia. Así es que desde ahí, yo creo que a lo mejor con esa pregunta que tú me haces podemos pasar a la segunda recomendación de tres. Absolutamente. Que tiene que ver con los riesgos y las oportunidades que tenemos respecto de la sexualidad. Vamos a informar de que tenemos riesgos. Por ejemplo, un riesgo en la familia puede ser que este tema te lo hablen otros. Que de este tema hable la mamá. Yo como papá no me voy a meter. No, usted tiene que formar parte de esas conversaciones o de entregar información. De este tema yo no me voy a meter porque yo sé que en el colegio hacen talleres. No, usted tiene que partir las conversaciones. Desde ahí, desde lo comunicacional. Y desde los riesgos también. Señalar que en el momento en que nosotros vamos prestando atención a nuestra sexualidad, le prestamos atención a conocer cuán cómodo nos sentimos con nuestro cuerpo. A cómo nos vinculamos con personas de otro género u otro sexo. A cómo me siento yo siendo niño o siendo niña. Eso también es parte importante de la sexualidad. Y desde ahí, saber que más adelante, cuando ya nuestro cuerpo está en contacto con otras personas, cuando ya está el pololeo, el noviazgo, el vínculo con otro, hay riesgos que pueden aparecer. Pero la ventaja es que los riesgos nos dicen, por aquí no hay que meterse, este lugar es peligroso. Siempre pensando en que los riesgos hay que enseñarlos para prevenir y no para infundir miedo o terror. Si es por eso, lo más probable es que cuando, en la adolescencia sobre todo, cuando a uno le dicen, no hagas esto, parece ser que lo que llega por este oído, sale y dice, hazlo. Claro. Y sale con hazlo. Entonces, la prohibición puede ser ahí una dificultad. Informaremos, por ejemplo, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Informaremos sobre la prevención del embarazo en determinada edad. Los niños y las niñas, los más pequeños, deberán recibir información acerca de cómo es que los niños llegan al mundo. Desde ahí, haciendo relación con la primera recomendación, la transparencia, es que nosotros le hablemos con la verdad. Entonces, si yo voy señalando que hay una cigüeña, que hay una semillita, de pronto puede ser que quede información un poco confusa. Entonces, es importante que hablemos acerca del cuerpo humano, del hombre, de la mujer, la forma de adopción, por ejemplo, que también tiene que ver con la conformación de una familia. Segunda recomendación, riesgos, pero también tenemos oportunidades. Vamos a decir que nuestro cuerpo va desarrollándose. Y es bueno que el cuerpo se desarrolle. Pensando, por ejemplo, en los adolescentes que sienten vergüenza cuando se comienzan a desarrollar los caracteres primarios o secundarios respecto de su sexualidad. ¿Qué quiere decir? El vello, la barba, el crecimiento de los pechos, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres. Entonces, es positivo hablar de que aquí tenemos oportunidades porque tu cuerpo se está desarrollando de una manera en la que debe desarrollarse. Porque más adelante vamos a tener oportunidades, por ejemplo, de conformar a una familia, la reproducción. Entonces, vamos a necesitar este desarrollo para que ellos y ellas entiendan que hay riesgos que vamos a advertir, pero que también tenemos oportunidades. Correcto. Fíjate que interesante estas recomendaciones. Qué bueno poder, a través del programa, difundirlo a papás que hoy día no saben cómo manejar estos temas. Yo sé que tú haces charlas en los colegios, te ha tocado, compartir con los papás y me imagino que te deben preguntar muchas cosas, ¿no? Debe haber como muchas preguntas de repente de cómo abordarlo, abordar estos temas. Sí, sabes que he visto mucho, Claudio, que los papás sienten culpa por no hablar de este tema con sus niños y niñas. Entonces, la culpa es un arma de doble filo porque si bien nos advierte de que hay algo que cambiar, también a veces nos hace sentir que ya no hay nada más que hacer, cuando sí hay cosas que hacer. Entonces, cambiamos la culpa por la responsabilidad. Yo tengo la culpa porque no hablé de esto con mi hija. Pero más bien yo puedo decir, yo tengo la responsabilidad de prevenir, de que conversemos, tengamos conversaciones casuales, hablemos, aprovechemos las teleseries. ¿Qué piensas sobre cómo él trató a su polola, por ejemplo? Porque le gritó. Entonces, ahí hablamos del pololeo. ¿Qué piensas sobre cómo ellas tratan a este joven? Porque le quieren demostrar que les gusta, pero en realidad le hacen bullying, por ejemplo, que es la concepción de que si tú me gustas, yo te tengo que tratar mal. Vamos sacando esos mitos. Y muchas veces, bueno, está esta percepción de culpa y está también esta idea que me lo han señalado muchas veces y tiene relación con que muchas veces cuando se habla de sexualidad, se habla en situaciones de emergencia. Por ejemplo, vamos a hablar de sexualidad y de cómo proteger las partes íntimas, de cómo avisar si alguien te toca una parte íntima, pero lo comienzan a hablar cuando hubo una agresión sexual en el colegio, cuando en las noticias mostraron una situación de abuso sexual a un niño o niña. Entonces, este tema, que es un tema tan sano y bonito de abordarlo, se vincula con experiencias dolorosas. Entonces, mezclar dos informaciones, una que es saludable con un tema doloroso, puede ser que a lo mejor uno intente evadir, porque el niño o la niña relaciona este tema con que algo pasó, algo urgente. Entonces, ya que no está pasando nada urgente, hablemos sobre este tema de una manera calmada y con calma y con tiempo exactamente. Y la tercera recomendación, Claudia, y la última, es a que nosotros, bueno, como ustedes de pronto pudieron escuchar, a lo mejor mientras nos escuchaban, ustedes dijeron pero yo no sé qué son las enfermedades de transmisión sexual, y conozco el VIH, pero no sé más, no sé las formas de prevención de embarazo, la tercera recomendación es que lo que nosotros no sepamos, lo investigamos. ¿Por qué? Porque es esperable que nosotros no sepamos todo. Claudio conoce, por ejemplo, de traumatología. Muy bien. Pero habrán especialidades que quizá las desconoce, o conoce superficialmente, y de pronto necesita que un colega lo ayude y le diga, mira, este es el medicamento, este es el tratamiento. Yo desde la psicología sé ciertos temas, pero por ejemplo yo no sé de nutrición. Me encantaría saberlo, pero a lo que quiero llegar es que todos conocemos algunos temas y vamos a necesitar ayuda. Entonces nosotros podemos decir, ¿sabes qué? De este tema que tú me preguntas sobre el uso del condón, yo tengo cierta información, pero yo creo que nos puede ayudar mucho, por ejemplo, el doctor o la doctora, o podemos pedir ayuda en el colegio para ver de qué forma nos orientan, si tienen algún libro, alguna información sobre los métodos anticonceptivos, qué pensamos sobre el aborto. Entonces ellos y ellas sepamos de que cuando nos lleguen a preguntar, ya han escuchado este tema antes. ¿Ya? No pensemos que quizá soñaron con algo, uy, se me ocurrió preguntarte. No, lo vieron en las redes sociales quizá. Claro, tener una información de buena fuente, ¿no? Claro, nuestra fuente va a ser la importante, y hay que decirles también que hay información que es falsa, y otra que es verdadera, sobre todo porque muchos niños y niñas actualmente están aprendiendo de la sexualidad a partir de la pornografía, y eso es un riesgo grande a su autoantima, al contacto con las mujeres, a la sumisión que las mujeres tienen en una experiencia como las que se muestra en pornografía. Y entonces, si yo no quiero que ellos aprendan de eso, en la casa está esa oportunidad. Si siente vergüenza, si siente inseguridad, hágalo, pero es mejor hacerlo con vergüenza y con inseguridad antes de no hacerlo. Correcto. Jorge, como siempre, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por toda la información que nos da y que les das a todas las personas que siguen Doctor en Casa. Te deseamos una muy buena jornada, por supuesto, y esperamos tenerte pronto con temas tan importantes como el que abordamos hoy día. Gracias, Claudio. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo. Es importante que hagamos que los niños y niñas se sientan seguros de sí mismos y les entreguemos las herramientas para que puedan expresar sus dudas sin miedo y sin vergüenza. De esta forma será posible que puedan crecer y entender la sexualidad con autocuidado y respeto hacia los demás. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Gracias! ¡Gracias!